Dios nos bendice grandemente. Estamos aquí ya por finalizar este capítulo que se llama enojo. Esta es la cuarta parte de cuatro, obviamente, en donde estamos hablando cómo manejar el enojo, cómo debemos de reaccionar. Una cosa es enojarte, pero el pecado está en actuar con enojo, lastimar a los demás, lastimarnos nosotros mismos y lastimar el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. El enojo nos lleva lejos, 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 muy lejos de lo que Dios quiere hacer en nosotros para los demás. Siempre hay oportunidades de arrepentirnos, darnos la media vuelta, un 180 grados y volver a subirnos al camino, pidiéndole a Dios perdón, pidiéndole sabiduría de cómo vamos a actuar, cómo vamos a remediar esa situación. Entonces continuemos en este capítulo que es muy importante para todos porque la vida sabemos, híjole, a veces nos avienta tantísimas cosas y oportunidades para enojarnos, pero estamos nosotros fortalecidos en él y podemos evadir actuar en enojo. Percepción o realidad. ¿Has oído alguna vez la frase percepción es realidad? Si percibimos que estamos en peligro, sea o no cierto verdaderamente, nos comportamos como si fuese cierto y nuestra conducta da forma a la calidad de nuestra vida. Todos hemos escuchado de personas que viven como pauperrinos, viviendo sus últimos años sin tener comida decente, ropa y techo debido a que estaban preocupados por las finanzas. Entonces después de su muerte se descubre que realmente eran ricos, a veces con millones de dólares en cuentas de ahorro. Vivieron con temor y desesperación cuando podrían haber vivido con lujo, creyendo que eran pobres y vivían en consonancia. El modo en que percibimos las cosas es como las vemos. En mi niñez, yo sufrí abusos que me hicieron sentir la necesidad de defenderme del ataque emocional y físico. Debido a ese condicionamiento, aquellos sentimientos y respuestas permanecieron durante muchos años hasta mi vida adulta. Yo frecuentemente percibía que estaba siendo atacada y tenía que defenderme, pero mi vida había cambiado. Me casé con Dave, que es mi principal animador. Imagina mi sorpresa cuando él me preguntó una mañana por qué yo me comportaba como si él fuese mi enemigo. Necesité mucho tiempo para permitir que el Espíritu Santo obrase conmigo y me enseñase a juzgar las cosas mediante los ojos de Dios. No los ojos de un mundo abusivo. Aquella mañana en particular, Dave había expresado desacuerdo conmigo con respecto a algo y yo lo recibí como rechazo. Mi enojo explotó y comenzaron a volar palabras. En aquellos tiempos, yo seguía teniendo una naturaleza basada en la vergüenza y me sentía tan mal conmigo misma que si alguien estaba en desacuerdo conmigo o intentaba corregirme con respecto a algo, yo siempre me molestaba. Pasé muchos años en confusión con respecto al enojo porque no entendía la raíz de mi problema. Estaba enojada y discutía cuando inicialmente había tenido la intención de mantener un diálogo sencillo sobre algo. Satanás tenía ventaja en mi vida y yo necesitaba revelación de Dios para poder ver con claridad. Él me enseñó que tenía una raíz de rechazo en mi vida que se manifestaba en enojo y que cuando las personas no estaban de acuerdo con mi opinión, yo lo tomaba de modo personal, como si me estuvieran rechazando. Aún no sabía cómo separar mi ser de mi hacer. Si las personas no estaban de acuerdo con todo lo que yo hacía o decía, sentía que me estaban rechazando. Aquella mañana me estaba preparando para enseñar la palabra de Dios y Satanás vio una oportunidad de crear un problema aprovechándose de mi debilidad. Se las arregló para comenzar una pelea entre Dave y yo, sabiendo que eso me dejaría sintiéndome culpable y condenada y evitaría que enseñase la palabra con confianza. Pero Dios salió a mi rescate. Él me mostró que el enojo que yo sentía tan solo pero tenía que manejarlo. Me arrepentí de la pelea, llamé a Dave y me disculpé y fui a mi lugar de reunión con paz. A lo largo de los años, a medida que Dios me ha sanado de mi dolor del pasado, gradualmente sentí cada vez menos enojo. Pero mientras me sanaba, Dios me enseñó que mi enojo no era pecado si yo lo controlaba. Mis emociones estaban dañadas y yo con frecuencia reaccionaba como lo haría un animal herido. Actualmente, rara vez siento enojo a menos que la amenaza o el ataque hacia mí sean genuinos. Dios nos ha dado la emoción del enojo para hacernos saber cuándo estamos siendo maltratados. manteniendo bajo control es una cosa buena. Cuando estés enojado, cuenta hasta 10. Antes de hablar, si estás muy enojado, cuenta hasta 100. Horacio. ¿Va a ser tan simple, siempre tan difícil manejar mis sentimientos? Quizá esté pensando, yo tengo muchas emociones fuertes. ¿Cómo voy a manejarlas todas? He descubierto que Dios normalmente trata conmigo el problema de problema a problema. Al leer este libro estás obteniendo un entendimiento general de las emociones y es de esperar. También de por qué te sientes como te sientes como te sientes a veces. Estás aprendiendo que antes de nada debes depender de Dios y después pasar a la acción y ser agresivo en tu determinación de no ser un esclavo de tus sentimientos. Con frecuencia recuerdo a las personas que nada cambia tan solo porque lean un libro. Lo que hagas con el conocimiento que obtengas de la lectura del libro es lo que conducirá al cambio. Comprendo que el cambio no es siempre fácil y quizá haya veces en que pienses, no sé si alguna vez lo conseguiré, pero te aseguro que si no tiras la toalla, seguirás haciendo progreso y finalmente tendrás domadas muchas de tus emociones y sencillamente no seguirán indisciplinadas. Responderán del mismo modo en que lo hace un niño cuando le educamos adecuadamente. Cuanto más nos neguemos a que nuestras emociones negativas nos gobiernen, más débiles se volverán y finalmente tan solo tenemos que hacer un mantenimiento diario. No estoy diciendo que nunca más volverás a sentir enojo, sino que el enojo que sientas será mucho más fácil de manejar de lo que fue en el pasado. Puedo decir sinceramente que hace 20 años yo era muy emocional y ahora soy muy estable. Sé por experiencia que los principios que estoy compartiendo contigo funcionarán de modo maravilloso en tu vida si los aplicas con diligencia. Recuerda siempre que obtener una victoria es más fácil que mantenerla cuando ya la has obtenido. Decisión y confesión. Amén. Pues que con estas palabras de consejo que nos dio Joyce Meyer sea nuestra guía hacia la Biblia porque sabemos que personas con buena intención nos pueden querer dar consejo, pero la verdad de cómo manejarnos en la vida cotidiana están en la palabra de Dios. Los amo grandemente. El anhelo de mi corazón es que siempre tomen la palabra de Dios como lo que es una guía para vivir en paz, en plenitud y alineado siempre a su camino. Hasta el próximo capítulo que va a ser culpabilidad. Hasta luego. Los amo.